En Texas hay problemas porque están llegando los migrantes de una manera descontrolada. Pues Texas, con una nueva legislatura, comenzó a arrestar a inmigrantes bajo cargos de invasión de propiedad. Muchos de los terrenos que están en la frontera de Estados Unidos con México son particulares. Son terrenos de rancheros texanos y por eso ellos tienen permiso de cazar a los migrantes y no quieren que atraviesen por sus tierras. Si son detenidos ahí, se supone que el ranchero lo debe de reportar, la patrulla fronteriza va, los detiene, los procesan y los regresan. Pues no. Ahora Texas, con su gobernador Greg Abbott, dice que es necesario porque tienen que reducir los cruces ilegales. Ilegales. Ayer inició esta modalidad y ayer mismo fueron encarceladas 10 personas. ¿Ayer arrancó? Ayer mismo detuvieron a 10 personas. Son los planes que había anunciado Abbott, el gobernador Greg. Texas, dice, continuará construyendo el muro fronterizo y ahora van a tratar a todos los inmigrantes bajo cargos de invasión de propiedad. Ahora estos detenidos irán directamente a una prisión estatal que había estado vacía y que van a habilitar para esta situación. Estas instalaciones reconvertidas tendrán capacidad para recluir a más de 950 personas. Todos los arrestados hasta ahora son adultos y viajaban solos en su mayoría. La cifra de inmigrantes arrestados podría aumentar entre 100 y 200 por día. Tres días se llena. Son payasadas estos. ¿Por qué luego los encarcelas? ¿Y qué es con ellos? Pues los van a terminar regresando. Pero el problema es de que ya tienen cargos federales y eso les complica la vida. Son ilegales. ¿Qué más le puedes imputar a una persona? Son ilegales. Son payasadas. Son gestos idiotas del gobernador de Texas para sobre todo en congraciarse con la base trumpista. Eso es todo. Aunque seas ilegal, Mario, todos ellos buscan mantener su historial libre de delitos porque algún día aspiran a obtener la ciudadanía. Y un delito ya grave federal te lo impide, te lo bloquearía. No es lo mismo que si te pasaste una luz roja. Pero en primer lugar no es federal ni remotamente. Entonces, por favor, es que eso lo echa abajo un juez con toda facilidad en el momento en que haya realmente una evaluación para obtener la ciudadanía. Porque no hay delito. No es un delito real. Se le está inventando. Tan real está que ya están en el bote por ese delito. No, ellos pueden hasta matarlos, pero eso no lo hace legal. Ya está el delito. Ya el gobernador ya señaló que eso es un delito. El gobernador está cometiendo una ilegalidad. Pero ¿y quién le va a decir que no? Donald Trump cometía muchas ilegalidades, por favor. Ni está Donald Trump. No tiene significativo. Está el gobernador y ya es una ley que se está aplicando a partir de ayer con 10 detenidos. Y puede llegar a 100. No les preocuparía a nadie. Yo creo que a los 10 detenidos y a sus familias les preocupa, Mario. Ya les preocupo. Y están detenidos y tienen que resolverlo y van a necesitar dinero y un abogado en lo que le dicen. Y van a deportar a los 15 días. Cuando se llenen eso, ¿qué van a hacer? Deportarlos. Ahí está. Con un antecedente en su historia. Penal, sí. Bueno. Tere Quiroga. Adela, siempre he admirado tu personalidad. Los veo desde Pantitlán. Gracias, Tere. Valdemar Rodríguez. Es ilegal entrar a un país sin papeles. ¿Qué es lo que no entienden? Sí es delito entrar a un país sin permiso. Pero no es el mismo delito entrar a un país que a una propiedad privada. Cambia. Mensaje. Con razón, algunos norteamericanos están tan molestos con los inmigrantes. A nadie le gustaría que tu propiedad privada fuera traspasada. Es una falta de respeto. Pero, bueno, si es tu casita ahí en la colonia Lamos, tú sí es muy molesto. Pero si tú eres propietario de 300 hectáreas en desiertos, en la frontera con México, el hecho de que lo atraviesen a ti no te afecta en nada. En nada. Además, es imposible cruzar esas regiones sin tener que atravesar la propiedad de alguien. No hay lugares que sean, digamos, territorio federal exclusivamente. Entonces, son grandes latifundios que es imposible no cruzarlas. Y la cruzan inmigrantes, caminantes, tribus indígenas locales. Todo eso, porque no están bardeadas, pues, son verdaderos trozos del desierto. Entonces, es un simple pretexto para presionar al gobierno federal de manera que se readopte las medidas de Trump. Ese es todo el objeto de esto. Muchas sí están bardeadas y sí causan daño. Mi abuelo tenía terrenos donde atravesaba a la gente. Rompían las bardas. También en mi casa. Y entonces... Pero me refiero a los dueños de trozos del desierto, que no están bardeados. Muchos están bardeados de esos trozos del desierto, Mario. Grandes zonas del desierto no lo están. Lo puedes ver para que sea más gráfico. En la última película de este hombre, el que mata a todos siempre en un avión. ¿Cómo hueles? No, en un avión y que captura a los que secuestran a su hija. ¿Lilian Misa? Ese, Liliana Marina, tiene una última película donde es un ranchero gringo y habla de eso, de que tiene bardeado y de todos modos le siguen pasando la gente y le rompen la barda y tiene problemas con su terreno. Termino. Mi abuelo tenía una exención grande y le pasaba a la gente. Dejó de poner la barda porque la rompían. Pero además, donde pasa la gente es curioso, pero se empieza a hacer el camino. Y luego, basura. Y luego, distintos problemas. Los rancheros en Estados Unidos lo reportan. Tráfico de migrantes, de drogas, balaceras, gente muerta, cadáveres que encuentran. Van sembrando botellas de agua. Claro que hay una molestia dentro de los rancheros en esos terrenos. Aunque sean extensiones inmensas, se nota un cambio en la tierra. Francisco Mendoza. Bajo las leyes de inmigración, un delito estatal te hace un ciudadano peligroso a la nación y te elimina cualquier intento de regularizar tu estado legal. Saludos desde Arizona. Si eres un ciudadano, ¿cuál es el problema? No son ciudadanos, son inmigrantes, Mario. Entonces, ¿qué diga? Si dice cualquier ciudadano, pues sí. Tiene que decir cualquier inmigrante ilegal. Eso es lo que tiene que decir. No alcanzan la ciudadanía por ese récord que dicen ellos. Por eso, entonces no son ciudadanos. Ni lo van a poder ser. Se equivocó al señor que nos mandó el mensaje. Álvaro Gómez Piña, 40 años, desde Dallas, Texas. Pregunta para Mario. Hace rato, Manelik dijo en una nota que el gobierno de Texas impondrá cargos en los traspasos de propiedades a indocumentados. Mario dijo que era ilegal. ¿En qué se basa para afirmar eso? Aunque es terreno franco, es terreno de libre transcurso, de libre recorrido. Este terreno colindante, una frontera internacional, que no es posible que sea limitado por la decisión de un particular. Lo están haciendo como una forma de presionar a su gobierno federal para que reanude las acciones en contra de los inmigrantes. Mensaje, Manelik, terco como siempre. Siempre quieres tener la razón. Y Mario, ni hablamos.